hola chicos hola chicas cómo están a ver vamos a hacer otro ejercicio creo que este es el 28 y a ver esto de acá bueno estos son full forma geométrica ya vamos a ver si lo enriquecemos también con algo más ya es muy fácil está demasiado fácil creo yo por ahí tiene a ver de sus cositas también no a ver vamos a ver por acá tengo un rectángulo por acá tengo un rectángulo listo voy a ponerle sin contorno ya sin contorno un rectángulo ok este rectángulo veo que es el mismo ancho que estos o entonces este rectángulo con alt flecha nera ya la una copia y lo voy a rotar con chif lo roto con chif y me acerco un toque y lo voy a chicar mira si lo chico de un lado está bien no no problema pero si persona si esto yo lo pongo aquí justo en el centro ahí que coincida en el centro control y está coincido en el centro y persona la tecla alt con la tecla al reduce tanto derecha a izquierda viste ahí está derecha a izquierda por ejemplo tienes que acercarte un poco más para que puedas verlo y por acá que más tengo ya entonces acá tengo otro de estos no con alt y chif lo duplicó y a este con al chif lo pongo por aquí ahí está a este al y chif lo duplicas y también lo pones por aquí por ejemplo listo abajo es lo mismo no marcas este de aquí al chif lo pones aquí abajito está a este lo achicamos con al un poquito del centro con al del centro de del centro de la selección o sea de este botoncito de aquí del centro esto entonces ahora tengo este que está por acá ahí está pero este no está más grande nace de acá ok entonces a este de aquí otro color ya otro color un ratito más a este lo pongo por aquí y del centro de la selección con al lo estiró por acá ok a este lo duplicó con h por acá y también lo crezco un poquito por aquí y creo que lo tengo ahí lo tengo uy mira mira camina a este de acá lo voy a poner por acá y me acercó y les tiro o sea no presione la tecla al no la presión de todos se movió no yo pensaba que lo vía mirar y se mueve pensé que estaba con la tecla al pero ves son cosas que te van a pasar y tú ya te das cuenta ahora vamos a ver este elemento de aquí ya entonces a este elemento vamos a escoger algunos colores pues no a ver a este de acá le pondré este marrón oscuro y a este de abajo también ese marrón oscuro a este de acá le pondré el siguiente marrón y el de acá también el siguiente marrón a este de acá le pondré el siguiente marrón citó y al de aquí también el siguiente marrón citó a este le pondré este color de aquí por ejemplo uno más claro ya este voy a ponerle a ver uno más oscurito por ejemplo ahí lo tengo entonces ahora me doy cuenta de que este de acá está inclinado ok para eso voy a mover un marco este elemento con la flecha blanca y esto lo muevo acá y esto lo muevo acá es de una forma muy sencilla de hacerlo no y no está mal no pero si buscas precisión le dices control k ya cambia le pongo 0.1 o sea un milímetro 0.1 centímetro un milímetro ok marco este de aquí marco este puntito le digo con la flecha del teclado que apunta a la derecha 1 2 3 4 ya 5 pues un clic afuera otra vez marco el borde marco este punto de aquí y con la flecha del teclado que apunta a la izquierda 1 2 3 4 5 será lo mismo pues ok y ahí aún tendrías mayores dudas listo y luego procedes a redondear no espacio va redondeando marcas estos dos y redondeas marcas este punto shift este punto y redondeas un poquito marcas este de aquí y redondeas todo por abajo y marcas este punto shift marcas este punto con shift redondeas todo creo no ahí está y marcas este punto shift este punto y redondeas o que la cantidad que creas o que la cantidad que creas todo pues si quieres marcas este punto shift marcas este punto y redondeas listo y lo tienes o que ya lo tienes entonces ahora vamos a hacer esta parte central facilito no es una bolita sino dos bolitas por aquí ya por acá y le digo al con al shift al para que nazca del centro y para que sea perfecto hago la bolita esta bolita le pongo este color oscuro a esta bolita le dices control c copiar control f una copia encima no control f personas al y la tecla shift y la reduces y pues a esto le pones este color de aquí con h un poquito más pequeña ahí por ejemplo lo tienes listo lo tienes y ahora voy a hacer un rectángulo pero más finito por aquí algo así y le voy a poner gotero el mismo color que le puse a este o que ese color pero a esta línea es un rectángulo lo roto ya lo rotas así podía rota lo así para hacer un cambio ahí está ok pero y derecho organizar lo manda detrás a eso es parte de un illustrator creo que en las primeras clases a que tengas que te hayan enseñado selección y formas geométricas y color listo voy por acá elipse y aquí hago un elipse pues no una elipse chiquita pues no chiquita y la elipse ahí de elipse le voy a poner otro color que más oscuro y esto de aquí con a lo duplicas acá ahí está creo que a este ponerle un poco más claro ok más claro por ahí esto por ejemplo ahí lo tengo ahí y ahora viene el tema este del triángulo ya que creo que se complica un poquito no a ver voy a marcar marcar todo y lo pongo por aquí y ya de hecho que eso te ha costado hacerlo así que anda grabando no hace rato de saber grabado y entonces acabe un triángulo es un triángulo no escojo la herramienta rectángulo le hago clic y pongo tres lados ok y acá en panel color invierto no acá con esta flecha inviertes el relleno con el contorno lo inviertes y con chip lo pones por aquí y esto pones por aquí y al contorno le pones el mismo color que el de arriba ok ahí está el mismo color del de arriba lo tienes ahí está el triangulito y de triangulito lo voy a duplicar con al por aquí entonces ya tengo este triangulito y ahora ok entonces acá veo el triangulito debajo hay un cuadro no ok fácil escojo por acá un cuadrito hago un cuadrito por aquí de aquí hasta acá para ser el mismo el mismo ancho marco este de aquí y lo arrastro con al y lo pongo aquí y le pongo relleno el mismo color pues listo pero le digo que recupere la la misma bolita tú ya sabes recupero esto marco lo pongo esto aquí hay que coincida y esto lo pongo hasta acá hay que coincida y hay un espacio así que este espacio lo voy a poner por aquí para que no haya estos problemas mira de estas puntitas marco este me voy a trazo y aquí en remate en remate no en vértice porque es un trazado cerrado le pones esta opción para que redondeas de esquinas y entonces ahora este ya lo juntas un poquito más por aquí no es ok ya le dejas menos margen de error en esas puntitas por acá lo juntas por ahí ves ahí listo y lo tienes ya tengo esto y entonces con la flecha blanca marco este punto y con la flecha del teclado que apunta a la derecha 1 2 3 4 5 marco este flecha que apunta a la izquierda 1 2 3 4 5 lo tengo y luego y luego este cuadrito otra vez lo duplico ok lo pongo por aquí retrocedo para que no tenga esas puntas ahorita y lo alineo aquí flecha negra lo alineas acá ahí está ahí está con la flecha blanca marcas estas dos partes de abajo estos dos puntitos y redondeas listo y lo tienes ahí está ok ya tienes esta parte de aquí ah pero pero acá no queda igual no ok entonces a este punto de aquí 1 2 3 4 5 a este de acá flecha que apunta a la derecha 1 2 3 4 5 y recién después haber hecho eso marcas y recién lo redondeas ya te queda así pe como un plato viste entonces hay cositas viste hay cositas entonces todo esto que está acá ya este triángulo lo voto pe chao marco todo esto no 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 todavía no todavía no porque todavía me falta entonces aquí voy a crear este polígono me es un polígono cierto bueno a esta línea voy a ponerle un poquito más gruesita 2 ok ahí para que pueda verlo bien creo que ahí está bien y aquí le dices polígono coges el polígono y 1 un polígono es un cuadrado es un cuadrado más que un polígono ¿no? es un cuadradote hago un cuadradote por aquí así echadito le ponemos un color no sep naranja flecha blanca marco este punto de arriba 1 2 3 marco este de acá a la derecha 1 2 3 listo creo que es ahí ya entonces marco esto y pues a esto le pongo ya un color un degradado si es que quieres pues le dices ventana degradado y marcas este y fuá le metes el degradado entonces acá le dices por ejemplo 90 menos 90 debajo hacia arriba y a este le haces doble clic aparece el panel muestras acá abajito y le pones naranja por ejemplo marcas el otro doble clic y le pones el mismo naranja pero a este de acá lo marcas y en el panel color le metes por acá viste esto lo hemos hecho un montón de veces ya chao degradado muchas gracias degradado chao degradado entonces este va por acá ok y lo voy a poner por aquí listo por ahí son cuatro son cuatro y esto pues creo que lo pongo por aquí ahí no ahí y con alt duplicas por acá otro están juntos si están juntos control d otra vez con alt duplicas uno por aquí control d control d marcas uno chif marcas el otro chif marcas el otro chif marcas el otro chif marcas el otro desde desde esta esquina reduce hasta por acá para que tengan el mismo tamaño ok lo tienes marcas este chif este chif este con alt esto lo pones aquí esto lo pones aquí encima de esto de afuera marcas este chif este y con la tecla alt esto lo pones aquí marcas uno y con alt esto lo pones aquí lo tienes ya lo tienes ok lo tienes marcas ahora este chif este marcas todo marcas todo marcas todo marcas todo lo agrupas control g y todo esto con la tecla alt lo pones aquí ahí ahí entonces con la flecha blanca más o desagrupa si quieres marcas este y lo votas chau este de acá lo voto chau este de acá lo voto chau este de acá lo voto chau y me quedo así solamente con estos ok me quedo aquí con esto por ejemplo listo me quedo así listo me quedo de esa manera entonces no no siempre vas a poder hacer lo que quieras porque lo que pesa más no puede estar acá al menos que sea un tipo de analogía diferente no así que ahora voy a decirle entonces ok a este lo voto chau a este lo voto chau a este lo voto chau 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 lo voto chau lo voto listo ahí está ok lo tenemos lo tenemos ya está todo esto que todo esto lo marcamos y lo agrupamos control g y ahora ya viene el tema del texto no a todo esto de aquí creo que voy a meterlo dentro de un círculo ok dentro de un círculo por acá este círculo lo voy a mandar detrás organizar enviar detrás marca todo y a todo esto lo achicamos para que esté por aquí listo entonces ya lo tenemos viste ya lo tenemos ya lo tenemos a este de aquí creo que marco esto le ponemos otro color más sólido por ahí algo así ok por ahí voy a ponerlo ahí lo tenemos y entonces ahora procedemos a hacer por acá un texto por acá ponemos un texto le ponemos algún tipo de letra esto ya es esto ya es esto ya es por defecto todo más no es más le ponemos el marrón de acá listo un poquito más grande un poquito más grande el círculo un poquito más grande el círculo un poquito más grande el círculo otro tipo de letra etcétera uno ya procede a hacer cosas ahí que quieran no quizás por acá hago un cuadradito y le pongo un color más clarito y este control y marco el texto control y y al texto le digo organizar traer al frente para que tenga esta forma y este ordeno por aquí y esto por aquí más arribita y ya tú lo vas ordenando por acá quizás con la flecha blanca marcas este punto y este y también este punto de acá y estos dos los redondeas un poquito para cambiar un poco la historia ahí lo tienes por acá quizás haces con el cuadradito haces un cuadradito por acá ahí más o menos le dices solamente reino nulo y al contorno le pones este color le pones por acá unos tres con la flecha blanca marcas este punto del cuadro y lo botas y te queda así este punto lo achica por aquí marcas esta bolita marrón control c copiar control v y esta bolita la pones aquí ok la pones ahí ok la pones por aquí más chiquita más chiquita ahí está ahí está y este y este lo agrupas control g y esto pues quizás lo pongas un poquito más por aquí no como que apuntando que esto se refiere a esto marcas este marcas este lo agrupas control g marcas este y lo vuelves a agrupar control g marcas todo esto y lo pones por acá marcas este lo haces marcas este lo haces marcas este lo duplicas y lo volteas reflejo vertical ok ahí está ok y esto lo vas a poner aquí Ahí más o menos O sea que todo esto lo ponemos más arriba Por aquí más o menos Que se refiere a esto Listo Por acá podemos tener otro tipo de texto Por acá hago un texto cualquiera Más grande Y lo ponemos por aquí Y le ponemos ahí también este marrón Listo Y podemos comenzar a jugar Ya con otras cositas Listo Pues a esto le ponemos un borde Un borde más oscurito Más gruesito Ahí está Y la historia cambia completamente ¿Viste? Entonces, uy, mira acá Yo moví todo menos esto Así que todo esto lo muevo por acá Cuidado Y lo guardas Entonces no te olvides que tienes un ejercicio más Básicamente con formas geométricas Pero también tiene lo suyo, ¿ves? Tiene su tiempo también Entonces nos vemos en el siguiente ejercicio De Illustrator en opción Chao chicos Practicalo por favor Tiene su tiempo también ¡Vamos! 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 ¡Vamos!